No es broma, en una total desfachatez del gobierno ucraniano, el día de hoy de manera formal ha solicitado al gobierno mexicano que le den misiles, armas antitanque, municiones y hasta ejército para combatir a los rusos, por increíble que parezca. México que tradicionalmente ha sido un país neutral y más ahora es un país muy pacífico y no quiere meterse con realmente ningún otro país. Ahora está siendo presionado por el gobierno de Ucrania para que le den armas contra los rusos. Y esto finalmente es una especie de secuela de lo que ha pasado en la ONU. Y aquí, bueno, entiendo un poco, obviamente, la posición de México de condenar a Rusia, pero bueno, ahora la verdad es que los ucranianos se han pasado, les dieron la mano y se tomaron el brazo. Porque, no sé si se acuerdan, hace un rato en la ONU, en el Consejo de Seguridad, pues finalmente la posición de México ha sido, pues, en el rechazo a la invasión rusa. Vamos a recordarlo. Muchas gracias, señor presidente. México votará en favor del proyecto de resolución presentado por Albania y los Estados Unidos por las razones que expondré a continuación. Primero, estamos ante la invasión de un país soberano por parte de otro, lo que representa una flagrante violación al artículo 2, párrafo 4 de la Carta de la ONU y constituye, además, una agresión en los términos de la resolución 3314 de la Asamblea General, adoptada por todos los miembros de las Naciones Unidas. Y bueno, lo cierto es que México, este es el Consejo de Seguridad, votó, bueno, rechazando y condenando la invasión rusa, y después en la Asamblea General de la ONU hizo también lo propio. Pero poco a poco empezamos a ver que finalmente empezó a aumentar la presión estadounidense para, pues, tomar distancia de Rusia, porque, debo recordar que el presidente mexicano López Obrador señalaba que ellos, bueno, México no iba a tomar, o sea, sí condenaba la invasión, pero no iba a romper con Rusia, no iba a poner sanciones, no iba a impedir o prohibir que aviones rusos volaran en nuestro espacio aéreo. Y entonces, hace dos días el secretario Blinken habló a Marcelo Ebrard para presionar precisamente, presionarlo, sobre el tema de Rusia. Y por ejemplo, esta es la llamada, cuando menos, o el resumen de llamada que sacó la Casa Blanca. ¿Qué decía? El secretario de Estado, Anthony Blinken, habló con el canciller Marcelo Ebrard. Blinken señaló que México tenía fuertes declaraciones apoyando a Ucrania y en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General. Como parte de una declaración conjunta de la OEA respecto a el premeditado y no provocada invasión de Rusia sobre Ucrania. El secretario y el canciller mexicano reafirmaron que ambas naciones condenaban las acciones de Rusia y llamaban para que Rusia finalizara todas sus hostilidades. Blinken y Ebrard también hablaron sobre una vibrante y renovada relación entre México y Estados Unidos y los avances de cooperación en el último año, este, entre el presidente López Obrador y el presidente Biden. Entonces, o sea, pero eso era una, este era una llamada de presión. El problema es que les das las manos y te dan, le das la mano y te agarran el brazo. Y esto es lo que sucedió con Ucrania. Y es que hace unas horas mandaron esta cárcel a los ucranianos, a los mexicanos, pidiéndole a los armas. ¿Cómo la ven? Excelentísima señora Olga Sánchez Cordero, la presidenta de la Cámara de Diputados. Aprovechamos este conducto para sobrevivir con respecto y agradecer con apoyo a Ucrania en la lucha por la libertad y la invendencia de nuestro país. Las fuerzas armadas de la Federación Rusa están atacando a Ucrania desde diferentes direcciones. Nosotros estamos peleando las batallas cada segundo en casi todos los rincones de Ucrania. Rusia bombardea civiles, mujeres y niños. Falso, pero bueno. Creemos que solo el apoyo militar masivo de nuestros aliados puede ayudarnos a hacer retroceder al enemigo. Ojo, mientras nuestras fuerzas armadas están resistiendo valientemente, todavía tenemos algunos problemas con armas y municiones. Como ya saben, hemos desplegado una serie de unidades que actúan como fuerzas de defensa territorial. Estos valientes hombres y mujeres, o sea, los neonazis, no tienen ninguna armadura, cascos, vías de comunicación y armas efectivas, pero siguen lanzando bombas de gasolina, cocteles molotov a los vehículos enemigos. Proporcionales armas, o sea, ojo, detendrá a las víctimas civiles y bloqueará el movimiento adicional de las fuerzas armadas rusas más profundamente en territorio ucraniano. Aquí está la lista detallada de nuestras necesidades urgentes en grandes cantidades. Armas guiadas antitanques, o sea, con láser. FIM-92 Stingers, que son unos misiles antitanques. Armas pequeñas, lanzagranadas y otras municiones modernas y del origen de la Unión Soviética. Todo tipo de aparatos de comunicaciones, principalmente aparatos de radio, portátiles militares, chalecos, antibalas y cascos. También le rogamos que se comunique con sus socios europeos para entregar algunos de los aviones de combate que tienen Ucrania, o sea, que también nos piden jets. Si puede proporcionar cualquier otro tipo de asistencia militar o humanitaria, estaríamos muy agradecidos. No hay tiempo que esperar. Cada segundo es importante. ¿What? Quedamos a la espera de su respuesta para empezar este diálogo tan pronto como sea posible. Y bueno, firman Olenakomenko, que es miembro del Comité de Política Exterior, Yeshev Kravchuchy. Bueno, ahí firman varios, ¿no? Ucranianos. ¿Cómo? Ladín. Pidiendo armas y jets mexicanos para combatir rusos en Ucrania. ¿What? Y eso que parece una broma. Lo cierto es que la Unión Europea ha caído redondito. Ahorita 21 de 27 países de la Unión Europea han enviado armas, cascos, misiles Stinger, misiles guiados, incluso algunos han entregado jets, aviones cazas. Esto parece broma, pero la verdad es que sí. Por ejemplo, España ya envió cuatro aviones cargados de armas para la resistencia ucraniana. ¿No? O sea, ya están ahí. O sea, están armando hasta los dientes a los ucranianos para que se batan con los rusos. ¿Qué? Parece algo sacado. O sea, que no saben con quién está hablando. Es increíble esto. Y sin embargo, esto es la secuela de finalmente las presiones que ha hecho Estados Unidos a México y las resoluciones de la ONU y el Consejo de Seguridad. Para que vean que esto, esto lo toman. Le dan la mano y te toman el brazo, pero tú se lo estás dejando. Tú te estás prestando a esto y vean. Por lo decir, México no. Ah, entonces ya México va a estar a favor de Rusia. Cuando no es cierto. ¿Qué es lo que ha hecho México? Bueno, México mandó un avión militar, claro, pero para rescatar a mexicanos. Por lo pronto, ahorita ya está en Canadá el avión de la Fuerza Aérea. Bueno, ya está volando hacia México con 81 personas rescatadas desde Ucrania. Eso es importantísimo. Pero bueno, de todos modos, lo peor es que los ucranianos no solo quieren armas, quieren soldados o voluntarios, quieren mexicanos que se vayan allá a Ucrania, le van a pagar todo y le van a dar bici, pasaporte o un arma para que se batan con los rusos. No es broma. En el tweet de la embajada rusa, extranjeros, o sea, mexicanos dispuestos a defender Ucrania y el orden mundial como parte de la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, los invito a ponerse en contacto con las embajadas de Ucrania en sus respectivos países. Juntos derrotaremos a Hitler y también derrotamos a Hitler y también derrotaremos a Putin. ¿Cómo la ven? ¡Mexicanos! ¡Listos para irse a matar al maldito Putin! Los está reclutando Ucrania. No lo puedo creer. Pues ¿quién podría ser reclutaron? ¡Chumel Torres! ¡Cómo no! ¡Loretito! Evidentemente Jorge Ramos y Doncito Krause. Enrique Krause también. Están muy felices. O sea, más que muy felices están defendiendo, dicen que Zelensky es un gran líder, un gran héroe, que hasta les da envidia que no gobierne México. Pues vayan a pelear con él o contra los rusos. Y la oportunidad está. Demuestren su lealtad a Ucrania y a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿O no? Lo cierto es que la embajada rusa de México, lo curioso, miren cómo responde. Nosotros no permitiremos a ultranacionalistas ucranianos, o sea, nazis, insultar a ciudadanos rusos y humillar a nuestros amigos mexicanos. No al racismo. Y pone una foto de López Obrador cuando él se burla o critica el tuit racista de la embajada de Ucrania. ¿Se acuerdan? Que sucedió hace algunos días. Pero bueno, al margen de esto es increíble, insólito y con una total desfachatez que estén pidiendo armas a México, misiles, armas antitanque, jets. ¿Qué? ¿What? ¿En serio? ¿Qué? O sea, no lo puedo creer. Pero pues eso es lo que está sucediendo. Y en una de esas Estados Unidos va a seguir presionando a México para que se los entregue. Yo supongo evidentemente que esto no va a prosperar, pero la verdad es que ahora sí está muy cañón. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.